Hoy nos vamos a Canaima y vamos a llegar directo al campamento Ucaima, para eso hay que hacer un pequeño tránsito que incluye navegación porque queda en la parte superior del carrao, el que forma la laguna de Canaima. Este campamento es bastante exclusivo y me encanta que toda su arquitectura tiene armonía con su entorno natural, que es el que realmente quieres ir a disfrutar. Ellos se encargan de absolutamente todo, se encargan de tus incursiones, se encargan de todo lo que necesitas para que tú simplemente vayas a disfrutar. Esta es la vista constante del campamento, además de esa posibilidad de poder irte a bañar en el carrao desde tu habitación, me parece tan fabulosa, pero si no eres tan arriesgado también tienen una piscina natural en la parte de atrás que podrás disfrutar absolutamente. Miren la vista, esa es la vista desde la habitación, ¿qué les puedo decir? Primera entrega de Canaima, cuéntenme si quieren que le dejen la segunda entrega y les presento el campamento en el Salto Ángel y nos vamos para allá, directico al Quere Paco Pairena.